hello 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 my family estamos de regreso nuevamente y este va a ser un vídeo introductorio en corto porque quiero que se enfoquen en el tema de acabo de terminar de producir ahora mismo un tema que se titula despedida como he dicho anteriormente y no fue uno de los primeros vídeos que hice y no es que me estoy despidiendo es un tema bastante fuerte cada persona que tiene problemas de depresión y bueno ya terminé la letra termine lo que es la producción completa y quiero mostrarles un pedacito corto de cómo el trabajo le guste espero que le guste espero que me den sus opiniones que se suscriban porque voy a seguir haciendo más trabajo como todos saben soy amateur no soy profesional estoy aprendiendo y mi punto fuerte son los negocios tengo varios negocios acá en inglaterra en el reino unido y me quiero quiero dedicar un tiempecito a la música porque es una cosa que me gusta me apasiona y me gustaría compartir con ustedes mi experiencia durante este trayectoria así que suscríbete de la campanita para que sepa cuando los vídeos se van a subir y sin más vamos a entrarle al a la canción como tal el vídeo tiene uno o si la canción tiene unos vídeos que lo van a ayudar también a motivarlo para ir al gimnasio hacer un poco de ejercicio y demás pero quiero que se concentren más por favor en la en la canción en la letra de la canción y que me den su opinión para poder hacerlo a los correspondientes si es necesario sin nada vamos al vídeo a veces la muerte nos llega de una forma sorpresiva por eso quiero confesarme justo antes de mi partida la canción va dedicada a aquellas personas que padecen de depresión que no sientan lástima por mí ya no me duelen las heridas yo he vivido una vida humilde muy sencilla y ahora estoy aquí encontrado en esta silla no me arrepiento de los momentos vividos por cada uno formó parte de mis recorridos por esta tierra donde lo sucedido desde el 25 de noviembre por dios por el día escogido llegué a este mundo a dios agradecido por darme unos padres que no sé si he merecido me dieron todo yo siempre fui su niño mi madre me brindó mucho amor infinito cariño educación respecto a los mayores y de mi padre aprendí a dominar mis temores hermano de más está expresar mis sentimientos te amo mucho y sabes que yo no te miento cuando te digo que de verdad yo sí lo siento mucho por mi partida contigo quise pasar toda la vida aprendiendo de tus consejos como hermano menor pues siempre tu deseo que yo fuera mejor que tú pero ya ves dios me está llamando y te aseguro el día está llegando de la partida a ese otro bueno 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 qué les parece qué les parece la canción no el vídeo sé que el vídeo está bueno pero quiero que se concentren en la canción como tal de mis opinión por favor fue un trabajo que hice un poco loco un poco diferente para para hacer sentir a la gente lo que yo sentía a la hora de cantar en un vídeo que alguien lo puede llamar un poco loco porque tiene algunos instrumentos que hacen sentir la canción un poco diferente pero ese mismo sentimiento del que yo quería expresar en esa canción cómo se sienten las personas que padecen de esta enfermedad de depresión en ese momento se sienten diferentes se sienten fuera de lugar se sienten un poco confundidos y entonces eso es lo que quise demostrar en esta canción espero que les guste si les gusta den like si no le gusta bueno manita abajo que vamos a hacerle dejen sus comentarios y síganme suscribanse al canal y juntos podemos llegar a algún lugar sin más los dejo en el próximo vídeo vengo con algo nuevo reggaetoncito un poco más alegre también estoy trabajando también quiero trabajar en una en un proyecto para recordar a la celia cruz soy cubano soy un cubano residente en el reino unido y mis raíces mis raíces son cubanas entonces quiero hacer quiero hacer algo para conmemorar la vida de celia cruz algo un poquito diferente así que no estamos viendo su